Nos ubicamos en la zona cuatro capitalina en donde se ha dado a conocer acerca de un hecho lamentable. Sexta avenida y sexta calle es específicamente la dirección en donde los bomberos municipales se han desplazado debido a llamadas de emergencia en donde se daba a conocer acerca de una persona que se encontraba tirada sobre la cinta asfáltica. Acá tiene usted las imágenes. Según lo que indicaron los testigos, esta persona fue atropellada. La llegada de los bomberos municipales evalúan a la víctima constatando que ya no contaba con signos vitales. Es por ello que alertan también al Ministerio Público, por supuesto, acerca de los trámites que se deben realizar en los próximos minutos. Este incidente está registrando tránsito lento en el sector. Recordemos que hay un centro comercial bastante grande en el área y, por supuesto, también la mayoría de guatemaltecos trabaja en los alrededores de la zona cuatro capitalina, que conecta también con la zona nueve. En los próximos minutos estarán dejando cerrado uno de los carriles donde observamos que quedó la víctima. Esto es a un lado del carril del Transmetro. Para que usted lo tome en cuenta, sí, en los próximos minutos estará transitando sobre la sexta calle y sexta avenida de la zona cuatro capitalina. Se desconoce si fue un vehículo liviano o bien un bus colectivo el que arrolló a esta persona. Sin embargo, las cámaras de seguridad en el área serán vitales para conocer lo que sucedió específicamente con esta persona de aproximadamente 30 años de edad que lamentablemente perdió la vida.